¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, sabroso! ¡Nueva 20! ¡Tengo el sabor! ¡Eh! ¡El Pedraza! ¡Y esto va para todos los carnavales del mundo! ¡Puebla, Cascala, Urruca y muchos más! ¡Patroncito! ¡Vas oyendo la voz! ¡Vas oyendo la voz! ¡El que suspira cantando! ¡El que suspira cantando! ¡Qué bonito es jamás! ¡Eh, dale! ¡Clarocho! Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval ¡Esto! ¡Esto sí es amor! Y esto va hasta el cielo, mi amigo Julio Alvarado ¡La cuadrilla de Cachecas! ¡Esto! 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 ¿Cuántas oyendo la voz? ¿Cuántas oyendo la voz? El que suspira cantando, el que suspira cantando ¡Qué bonito está lavar! ¡Qué bonito está lavar! Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval ¡Dimos el abrazo! ¡Guala pelos de la cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!